Hay un jugador que me gustaría preguntaros si os parece bien o os gusta que pueda estar en la órbita Barça, que es Aleix García como posible pivote defensivo. Yo sinceramente no acabo de ver este fichaje, me parece un jugador espectacular, pero creo que no es un pivote defensivo al uso, es un jugador que juega más de interior, más en posiciones más adelantadas y además creo que puede ser como un parche que al final no acaba de solucionar nada. Y además fijaros que hablan de 20 kilos, el Barça y el Girona dicen que podría ser un poquito menos, para el Barça 20 kilos es un montón de dinero ahora mismo y creo que no sería un futbolista que viniera a solucionar nada. Pues de momento el Barça no se plantea incorporar a Aleix García, perdón, Aleix García es el juvenil y fijaros aquí nos pone calma culé Ferran Martínez, a pesar de ello el Barça han bajado al soufflé, llaman a la calma de un segundo fichaje invernal después de la llegada de Vito Roque, admiten que buscan un centrocampista y que Aleix García gusta por su gran papel que está haciendo en el Girona, pero ya veremos qué pasa y además hablamos de una cláusula muy, muy, muy alta y de momento el Barça no se lo puede permitir. Recordemos que el Barça de momento ha demandado al Líbero, a ese fondo de inversión, por impago, porque el Barça, una de las palancas que activó de Barça Studios, aún no ha cobrado una parte importante del dinero, estamos hablando de unos 40 millones de euros aproximadamente que irían muy bien al club y de momento no se han cobrado y el Barça está pendiente de hacerlo. Empieza un 2024 con muchos deberes, con muchas cosas y es un año divertido porque en principio, si todo va bien, el Barça en este mismo año, a finales de este año, tiene que volver al Spotify Camp Nou, no con la totalidad de los espectadores a pleno rendimiento, pero sí que debería volver al Camp Nou a disputar algunos de los partidos.